Con una dignísima actuación, los Tigres cerraron su participación en el Mundial de Clubes. Excelente participación, la mejor que equipo mexicano alguno haya tenido. No solo fueron los únicos capaces de instalarse en una final, sino que después en ella, ante el mejor equipo del mundo, fueron capaces de competir durante algunos lapsos, a mayores niveles de lo que podía esperarse, de lo que podía suponerse. A veces pelearon en toda la cancha, a veces lograron adelantar líneas, inquietar más o menos la portería de Neuer y después, claro, inevitablemente superados por un poderoso adversario, por un equipo que es el que mejor juega en estos momentos en todo el mundo y que está muy hecho a tener la pelota, a avasallar a los adversarios, los Tigres tuvieron que ir cediendo terreno. Y sin embargo, a pesar de ser claramente superados en cuanto al fútbol desplegado, fueron vencidos, a final de cuentas, por un gol que debió ser invalidado. Con repeticiones de por medio, es muy clara la mano de Lewandowski después del rebote con Nahuel. En el VAR le pusieron tanta atención a si había fuera de juego o no, y en ese sentido decidieron bien, no había fuera de juego Lewandowski, que se les olvidó observar ese detalle. Después de que Lewandowski le gana la pelota a Nahuel, a este le rebota el balón, que va al brazo de Lewandowski para después caerle al compañero que define con tranquilidad. Vencidos los Tigres por un gol que debió invalidarse. El del primer tiempo creo que estuvo bien anulado, también una jugada polémica, pero creo que bien decidida por el VAR para mantener el 0-0. A final de cuentas se da ese 1-0 con un gol que debió invalidarse, aunque es evidente que en cuanto al fútbol desplegado fue mejor la escuadra alemana. Fue mucho mejor porque estamos hablando de un equipo que juega como ningún otro en el mundo en la actualidad. Los Tigres con personalidad, haciendo valer ese dominio de un estilo, repartiéndose bien la cancha, el terreno, el esfuerzo. Gignac como gran generador, organizador del juego, transmitiéndoles a sus compañeros esa mentalidad que lo ha distinguido. A algunos otros sí les pesó el escenario, les pesó el adversario, algo que era lógico que podía preverse, pero en general el rendimiento de los Tigres fue magnífico. Nahuel como un portero más que confiable, el aparato defensivo sólido. Haciendo algunos errores a veces en la salida porque no era fácil oponerle cabal resistencia en toda la cancha y en todo momento a un rival que juega intenso, que sabe tener la pelota, que es muy versátil en sus ataques. Completa la actuación de los Tigres, aunque claro, quedó en evidencia lo que ya se sabía. Quedó en la práctica evidenciado lo que se suponía en la teoría. Hay diferentes niveles y el del Bayern Múnich en la actualidad es el más elevado nivel que pueda verse en un equipo de fútbol. Ricardo Ferretti y sus dirigidos pueden estar plenamente satisfechos con lo que hicieron. Pueden, claro, argumentar eso de que recibieron el gol que debió invalidarse, aunque después quizá hubiera sido casi casi imposible evitar que los alemanes anotaran. De hecho, ese gol que debió ser invalidado cae cuando los Tigres mejor se veían en la cancha, cuando parecía que estaban manejando con mayor solvencia las circunstancias del juego. Pero el Bayern anota y sigue buscando el segundo. Después hubo algunos intentos ofensivos de los Tigres más o menos serios. El ingreso del otro Quiñones casi al final del partido para revitalizar un poco el ataque del equipo de Ricardo Ferretti. Una actuación muy completa, no alcanzaba para más. Había que jugar a tope y después ver si las circunstancias se iban dando como para que los Tigres realizaran el milagro. Hubo lapsos del partido en los que afloró la esperanza de realizar esa hazaña, algo que se veía antes del juego prácticamente imposible. Resultó mejor el Bayern Múnich como lo esperábamos. Resultó mejor además porque lo tomó con toda la seriedad del mundo. Pocas veces hemos visto al equipo europeo mejor del momento jugar con esa seriedad un Mundial de Clubes porque lo hizo primero ante la escuadra egipcia y después ante los Tigres. Jugaron a tope los alemanes con lo mejor que tiene. Merecidamente se llevan ese título del Mundial de Clubes, aunque el gol debió ser invalidado. Más allá de ese error, no tanto del árbitro sino del VAR, porque con repeticiones de por medio debió observar esa mano de Lewandowski, es indudable que se impuso, se coronó el mejor equipo. El que se sabía que era el mejor equipo desde antes del torneo y que después tuvo la capacidad, la calidad futbolística para reflejarlo en la cancha. Enhorabuena para estos Tigres que así se representaron con mucha dignidad a sí mismos y en algo representaron y en algo enaltecieron, en mucho enaltecieron al fútbol mexicano, ávido de escaparates como este. Gracias por ver el video.